Actrices de televisión vinculadas con millonarios contratos que desfalcan al IES, mientras el pueblo se moría en los hospitales por COVID-19, debido a la falta de insumos. La mofleó Flor María Palomeque, dice que se hizo millonaria vendiendo los helados de la mofle. Carolina Jaume justifica su fortuna diciendo nos hicimos ricos, vendiendo agua a domicilio. Gaby Pazmiño la llorona se hizo millonaria gracias a sus hamburguesas. Jorge Pinar Gorte dice que se hizo millonario porque él ha trabajado desde niño siendo animador. Miguel Cedeño adquiere un lujoso auto y no paga los impuestos. Adquiere un carnet de discapacidad por medio de su hermano y salcedo. Todos esos bastardos de la farándula arremeten contra el pueblo ecuatoriano. Y califican que son envidiosos de su fama y fortuna. Pedimos a la fiscalía sentar precedente ante tanta corrupción de estos. Famosillos de la farándula que se creen intocables. Pedimos confiscación de sus bienes, que se investigue sus testaferros, el enriquecimiento ilícito y que se haga justicia. Pedimos en el futuro